Bueno, y también ayer la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito y establece que los recursos abandonados en instituciones bancarias se van a destinar a labores de seguridad pública. El procedimiento sería que si en tres años nadie reclama el dinero de una cuenta, este se concentrará en cuentas globales y al cabo de otros tres años, este dinero podría destinarse a beneficencia pública si el monto es menor a 52 mil pesos y si no, o sea, si es mayor a tareas de seguridad pública. Se calcula que este tipo de cuentas abandonadas tienen acumulados 10 mil millones de pesos, de los cuales el 45% podría destinarse a la Federación, 30% a estados y 25% a municipios. El dictamen aprobado ya fue enviado al Senado para su discusión y previo a la discusión de San Lázaro, pues se generó mucha desinformación sobre este tema y de eso vamos a hablar esta noche, entre otras cosas, con Miguel Elorza. ¡Ay, ya está aquí Miguel! Pensé que apenas iba a caer la cortinilla, ya había caído. Miguel, iba a dar mando a la emoción. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Oye, pues este tema, qué barbaridad, o sea, porque además, pues sí, la mayor parte estuvo de acuerdo, además era una cosa que se venía reclamando que parte de esos recursos y otros que se están solicitando, pues pasen a manos de estados y municipios, pero no, ahora resulta que eso también molesta, incómodo. Molesta muchísimo y aquí la audiencia decidirá si se trata de desinformación o de ignorancia por parte de algunos legisladores y comentaristas en redes sociales y medios de comunicación. Ya dijiste de qué va esta reforma a la ley y hoy la senadora Lili Tellez, la senadora Lili Tellez, publica un tuit que dice, si usted tiene cuentas bancarias de ahorro, asegúrese de hacer movimientos ya. El gobierno de Morena tiene licencia para robarle, ojo por favor, el gobierno de Morena tiene licencia para robarle su dinero y darlo al ejército. Es falso. Vamos a ver por qué. Después saca otro tuit y dice, las cuentas bancarias sin movimientos en los últimos seis años serán saqueadas por el gobierno. Hagan algún movimiento en ellas para que Morena no le robe sus ahorros. Falso, Morena no puede robar ahorros. Y después ella se corrige, pero en realidad no se corrige, muestra que está equivocada o que no leyó y por qué publica. Ofrezco una disculpa. Señalé el plazo de seis años, pero en realidad es de tres años. Aquí está el documento. Mucho ojo con el documento. Creo que no lo leyó. ¿Qué pasa con los ahorros? Cuando una persona no maneja su cuenta, no mueve el dinero de sus cuentas en tres años, pasan a una cuenta global que tienen los bancos. Esa cuenta global, los bancos tienen la obligación de tener ahí el dinero otros tres años. Cuando suman los seis años, por ley y una ley de hace más de diez años, ese dinero pasa a disposición y se suele donar a la beneficiencia. ¿Qué va a pasar ahora? Que después de seis años que las cuentas no tengan movimiento, ese dinero que ya se donaba la beneficiencia, lo que va a pasar es que se va a repartir en tres rubros muy específicos. 45% a la federación, pretenden que se vaya a la Guardia Nacional. 30% a las entidades federativas, algunas las menos gobernadas por el PAN. 25% para los municipios del país y alcaldías de la Ciudad de México. Hace poco yo escuchaba que algunos legisladores de oposición decían es que no le dan dinero federal a los municipios. Iban más allá y mentían diciendo que el presupuesto para los municipios se había reducido, lo cual es falso. Ya en el presupuesto federal para el próximo año incluso hay un aumento de la partida para los municipios. ¿Qué estamos viendo aquí? Por eso comenzaba. O hay una ignorancia en que son en realidad seis años o no se leyó la ley o hay una franca intención de desinformar a la población inventando que Morena le va a robar el dinero de los bancos o que el gobierno le va a robar a la gente el dinero. Eso es lo que está diciendo la senadora Lili Telles, una de las legisladoras que en el Senado le va a tocar votar por esta ley. Son varias cosas las que se expresan. Por un lado, justamente, la práctica de mentir, y eso va más allá del personaje de Lili Telles, aunque sí podríamos decir algunas particularidades de ella, creo que mucho de lo que estamos viendo es esta frecuencia con la que se tergiversa absolutamente la naturaleza de una ley que ha sido votada. Pero la otra parte es el desprecio absoluto por los mecanismos de la democracia, porque estamos hablando de que una mayoría parlamentaria aprobó una ley que Lili Telles está presentando como una imposición del gobierno de Morena. Es decir, vaya, por todos lados, si esto lo sumas a otras expresiones de Lili Telles, pero en general de un bloque opositor liderado por el PAN que cada vez se ha venido radicalizando en su discurso, pues estamos viendo una cosa grave. Sí, a mí lo que me sorprende es que legisladores de la oposición, no solo Lili Telles, descalifican el propio trabajo legislativo de este poder. O sea, si los acuerdos a los que llegan, las leyes que aprueban, las reformas que aprueban, no corresponden a su manera de pensar, entonces descalifican a todo el poder legislativo. Y eso es muy grave porque eso sí es fascismo. Quienes han desaparecido los poderes legislativos han sido en su mayoría pues dictaduras que tienen este talante. Bueno, a propósito de también... Sí, no, es que es una lista, entonces pongámoslo en lista. Es el desprecio de los mecanismos democráticos, es la proliferación de discursos de odio, que ya hemos visto y bueno, y en estos días ha estado desatada, no nada más Lili Telles, pero Lili Telles de manera particular y tenía una tercera que ahorita ya se me olvidó, pero tenías un ejemplo de esto justo del discurso de odio. Traigo justamente esto, es un tuit muy desafortunado, por llamarlo de alguna manera, la verdad es que es una pena que un legislador se exprese de esta forma de otro legislador. Lili Telles publica un tuit sobre una senadora y pone cayó en la tentación como si el libro fuera un taco de chicharrón. Eso es una expresión de odio. Que no es la primera vez. Que no es la primera vez y aquí el llamado es a las redes sociales. Porque las redes sociales tienen dentro de sus políticas que no se permite el discurso de odio. Y aquí está permitiendo el discurso de odio. Lo permite de manera... Se los permite a unos y a otros no. Baja a unos y a otros no los baja. Así es. Entonces, aquí la senadora se está expresando sobre una persona. En el sentido de que es una compañera senadora, no solo es un discurso de odio, sino es de lo que ahora muchos panistas, cabe decir, y de legisladoras panistas han acusado a otras legisladoras, que es violencia política de género. Es violencia en muchos sentidos. Ya me acordé de la tercera. La práctica persistente de la mentira como estrategia política. Y bueno, hoy el presidente lo enmarcó muy bien en una frase que ahí la tenemos por ahí guardada, si nos lo pueden pasar, porque creo que de alguna manera sintetiza muy bien algo que estamos viendo en ciertos, ciertos legisladores de oposición. Hay que desterrar la manipulación, porque es como el caso de la dictadura. Ya no está Franco, pero sigue el franquismo. Ya no está Hitler, pero sigue la manipulación de Goebbels en los medios de información. En los medios de información y en actores políticos que están activos. Así es. Y yo, el presidente lo dijo, hay que desterrar la desinformación, la manipulación, pero también hay que desterrar los discursos de odio, el clasismo y el racismo. No son las redes sociales. Tiene que ser en también estos actores que se expresan de manera como estas de las personas que son distintas a ellas o que piensan distintas a ellas. Y ese tipo de discursos de odio históricamente ha conducido a crímenes de odio. Por eso decimos la infodemia mata. Sí, sin duda. Además, no es nada más a los distintos, sino dónde me sitúe yo frente a ese distinto en medio de un discurso más bien opresivo. Es tremendo. Pero hablando de los medios de comunicación, no te vayas, acompáñame, porque hoy en la Feria Internacional del Libro del Zócalo estuvieron en una conferencia el escritor y periodista Fabricio Mejía y el también periodista y presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Genaro Villamil, hablando justamente de cómo se vienen comportando los medios de comunicación tradicionales y otros que se presentaban como alternativos en todo este cambio que se ha venido dando a lo largo de estos cuatro años. Cómo se han ajustado los medios de comunicación. Es muy interesante lo que ahí plantearon porque justamente hablan de una degradación de la práctica periodística. Los medios de comunicación están ahora haciendo una especie de reverberancia muchísimo mayor que lo que se hizo cuando efectivamente en esos gobiernos ocurrieron todos estos hechos que ahora se le achacan al actual gobierno. Empezaron a copiar lo que pasó en el sexenio de Peña Nieto. Si Aristegui lanza un gran reportaje llamado La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y eso genera en el 2014 una verdadera crisis de imagen y de legitimidad del presidente Enrique Peña Nieto a en 2021 inventaron La Casa Gris. Esto me lleva al siguiente nivel de cretinismo de las fake news de la oposición. Y me voy a referir, porque ayer lo terminé de leer, al libro del Rey del Cash de Elena Chávez. Cuando uno lee el libro, bueno, ya se ha dicho mucho, no hay una sola prueba de nada. Eso no es un libro, es un libelo. Eso no es una obra. No es una obra de un autor. Es una maquinación política. Y una organización llamada Guacamayas que se dice antiimperialista, antineoliberal y por la defensa de los pueblos, del territorio, contra el saqueo de las empresas extranjeras, le entrega la información hackeada a la Secretaría de la Defensa Nacional, a el que todos reconocemos como amigo de las comunidades indígenas, antineoliberal y antiimperialista, Carlos Lore de Mola. Sucedió que los medios de comunicación corporativos tomaron esa información que es de correos electrónicos e hicieron una interpretación que les convenía. ¿A qué me refiero? A que nunca vimos los documentos. Nadie sacó los documentos. Claudio X. González, su organización, mexicanos a favor de la corrupción, saca una cosa sobre, ellos dicen, ya es la interpretación, no vemos el documento, que el secretario de la Defensa actual, Luis Crescencio Sandoval, pidió, abogó, dicen, esa es la palabra, abogó por el preso, el capitán Martínez Crespo, que está preso por la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, el caos contra la corrupción saca un, no saca la carta completa, saca una toma de pantalla, una captura de pantalla, donde todavía se ve el cursor de alguien que está redactando la carta. ¿Por qué estamos en este proceso de degradación? Porque no han podido conectar con el proceso de cambio que se está viviendo en el país y porque en realidad necesitamos, y eso sí es real, mucho más periodismo de investigación y mucho menos periodismo de fake news. Bueno, y hablando de la feria, todavía le queda rato, nada más le recuerdo, aquí vamos a seguir transmitiendo los eventos que forman parte de ella a las 12 y media del día hasta el domingo 16. Unas recomendaciones que le damos para mañana a la conferencia de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller y Paco Ignacio Taibo II a las 15.30 horas. Van a hablar del placer de leer, nada más y nada menos. También estarán a las 17.30 el periodista Pigmenio Ibarra y el normalista Omar García hablando a ocho años de la noche de Iguala y al final, si le queda más tiempo para estar por ahí y si no lo puede ver en las redes sociales, puede ir al foro Ernesto Cardenal donde a las 19.30 se va a presentar el documental social de la UNAM Andrés Manuel para principiantes. Y con esto me voy a despedir, querido Miguel, pero no te vayas porque ahorita que nos vayamos al corte, nada más rápido le comento antes de irnos al corte, ayer en el martes del Jaguar y es que venimos poniéndonos al día de las cosas que ayer pues ya no pudimos aquí platicar con usted porque tuvimos esta transmisión especial, pero ayer la gobernadora de Campeche exhibió una conversación de WhatsApp entre la conductora Adela Micha, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, donde la comunicadora solicita el apoyo económico del PRIista. Tuvo una respuesta hoy por parte de Adela Micha ya que Laida a su vez reviró en un tuit. Vamos a ver. Es un WhatsApp de Adela Micha que se volvió de repente muy defensora de las mujeres, de Lord Brother y todo contra mí. Alito, necesito que me apoyes, estoy tronando, mi gente, todos, no podemos dejar que desaparezca esta plataforma, de verdad se ha colocado súper, es de las únicas voces plurales, necesitamos estos, pélame, porfa, estoy atento a ello, con todo, ayúdame, no tengo para pagar nada, deja veo cómo te ayudo, porfa, yo te ayudo a ti como siempre. Mi querida Laida Sanzores, yo simplemente tengo que decir dos cosas, no voy a abundar en una conversación que evidentemente está truqueada, me queda clarísimo que lo que hiciste, mi querida Laida, se trata de una venganza, una revancha en mi contra, por un par de editoriales, donde yo te decía que eras una agresora de mujeres, y que tu actuar empobrecía tu estado de... tenemos pruebas, dice Laida Sanzores, rápidamente, ¿qué piensas de esto rápido? La gobernadora ha dado mucha información y la mayoría ha resultado cierta, no la mayoría, toda ha resultado cierta, y bueno... hay debate a propósito de la relación de sectores políticos y de poder con medios de comunicación, ahora sí nos vamos a una pausa, Miguel, muchas gracias, y nos vemos el próximo día. ¡Gracias! ¡Gracias!